A ver... Hola, somos Marina Karina Hidalgo Y somos parte de Estudio Mellers Bailamos hace muchísimos años Yo soy atleta y profesora de polvo Y nosotros somos bailarines y también somos profesores Esperamos que les guste esto que armamos con tanto amor Ahí están los tres, bienvenidos chicos ¿Cómo les va los Mellers? Mellers está bien dicho, ¿sí? Nuestro es bailarines Mellers Mellers, sí, así es Mellers, del doctor Cuato, muy bien ¿Qué bailan? Bueno, nosotros bailamos salsa y machaca Ay, me cansé Y vos callas de polvo ¿Vol dance? Hay que tener una fuerza ¿Escuchan los dance? El caño, el caño Para tener una fuerza dominante No sé si vieran el movimiento de caderas de oración de Juani como para evaluarlo Chicos, un paso acá y acerco, ¿no? Es ahí, es un paso ahí Es un paso ahí Es un paso ahí Tengo doble de 40 grados ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un paso ahí ¿Es ahí qué? O sea, ¿qué está bailando tanto? No se pierde, pan O sea, es ahí Es un toque personal Es un paso ahí Es un paso ahí Es un paso ahí Es un paso ahí Pero, chicos, ¿tienen un caño ahí, un polvo para mostrar? Nooo, qué bronca Están del otro lado ¿Cómo del otro lado? El estudio El estudio El estudio El estudio ¿Y qué? ¿Pero está cruzando la puerta? El estudio Vamos a seguir Bueno, escuchen, tenemos material para ver su talento Tenemos material, por supuesto Y lo ponemos y hablamos con él A ver Vale ¡Mirá eso! ¡Qué bien! ¡Juani, eso no se sale! ¿Qué sale? Esto es lo que intentó hacer, Juani ¿Esto es lo que quita hacer, Juani? ¡Mirá eso! ¡Mirá eso! ¿Cómo me gustaría? Esa es la cadera de aquí A ver Ellos me enseñan Es la funcidad del cuerpo, ¿eh? ¡Mirá eso! Ahí va, mirá ¡Mirá eso! 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 nos pasen mucho los tres juntos si, bueno, nosotras dos somos hermanos mellizas por si no lo notaron yo soy más distraído con ella que vos también no se parecen tanto son iguales capaz es peinado mirá, a ver, sonrisa las dos ah, si, bueno, te parece es verdad, te parece es guajalo, mirá vos el estrellito ah, no eso, eso, a mi no me encanta el estrellito y bueno, nosotras nos volvamos desde hace un montón, desde chiquitas bueno, nada, le dijimos a mi mamá que queríamos hacer danza y ahí arrancamos y no paramos nunca y después, bueno, reconocimos a Albu que él hizo primero su camino solo y después nos conocimos y nos juntamos los tres ¿cómo se conocieron? en realidad, los enamoró a ellos Lechiquit ¡Ahhh! ¿Quién levanta? ¡L'a danza! la danza hay y con Juan íbamos mal y a la mañana con la cadera que tengo pero chicos, dan clases en Don Torcuato ahí si, damos clases en Don Torcuato y tenemos nuestra escuela pero bueno, ahora por todo el tema de la cuarentena y eso estábamos a full con el online con Zoom también así que damos salsa de bachata y bueno, damos también boliche ¿cómo es un boliche de bachata? ay, mira, ni me digas ¿sabes cómo lo extrañamos? porque a los alteros y a los bachateros nos encanta ir al social ahí hacemos shows, estamos bailando toda la noche y es feliz del ambiente porque vas directamente a bailar y bailás un montón y cuando, no sé, sale el sol te vas y no, nada, corto cuando sale el sol te vas sí, recién cuando sale el sol te vas porque todo somos fanáticos a gente como Juan y como yo que tenemos un poco de problemas con el tema de las caderas un tip para soltarte un poco uno solo bueno, el tip más importante para las caderas es seleccionar las piernas eso es súper importante porque cuando vos tenés las piernas súper extendidas no podés mover más caderas tenés que jugar con seleccionar y extender las piernas para poder jugar con la cadera ¿y ahora qué hacemos? y ahora tiene que apagar la cadera y ahora ponernos agarra tus manos agarra tus manos y ponela como un rifle ponela como un rifle y rascate las nalgas ¿qué te metes? te metí el agombachas te metí el agombachas te metí el agombachas ayúdame no, no, no está bien porque es como un rifle porque es como un rifle es como un rifle porque es como un rifle porque uno viene porque con lindas chicas, lo viene súper importante súper importante para tener en cuenta en todo lo que es Bahíle es la actitud Sí, así que por ejemplo, ya tanto sea para mover la cadera o para hacer cualquier cosa de cualquier paso, es darlo todo, ¿sí? O sea, chica, la falta de talento se puede compensar para que... Claro, por ejemplo, no sé qué estoy haciendo, pero bueno. Claro, pero no te importa. Claro, no, no, es flexionada en ambas igual a un poquito. Yo tengo miedo de que se rían de mí. No, está acabado, mi hijita. Vamos a hacer una cosa, la seguimos a las chicas en las redes sociales y vamos a aprender. Alec Chique, Alec Chique, fuerte el aplauso para ellos. Y nosotros cuatro, bailarines y nos quedan... Tengo un boleto sin regreso hacia el olvido reservado A nombre del hombre que alguna vez te amó No llevo mucho en mi equipaje, voy liviano Pues solamente cargo un rojo... ¡Suscríbete ke twitter!